Bejo. ¡Aaah! Lo tengo bien bajito. Puedo ver tonto. Y luego, espérate, el sonidote que hace el Discord cuando se inventa alguien. ¡Tirín! ¡Tirín! ¿Cómo que hay? Es que como suena, también suena cuando te sales igual. Por ti, dije, no, a ver, ¿cuánto llevas en Twitch, we? Pues ya voy a cumplir dos años, we. Julio 2018 empecé más o menos. Pero pues antes no hacía tantos directos seguidos como ahora, como hace seis meses, ¿sabes? O sea, me voy a ir a la feria de Steven para poner mi puesto de pollos. Si no se han dado cuenta, tengo esto aquí. Steven tiene mariposas y tú tienes... Aquí tengo todos los pollos. Voy a conseguir más pollos, nada más, y darme los cocinados a la feria. Es que creo que ayer se cayó, Antide. Se metió un putazote. Se llama Albert KFC. Se llama Pollos Hermanos, vato. Como en Breaking Bad. Oye, ¿qué van a poner los demás en los puestos? Eso no les he comentado. Yo, pues básicamente... Obviamente tiene que haber espectadores por lógica, entonces... O sea, soy el único comerciante ahí, lo estás diciendo. A buena hora nos dices que tenemos que inventarnos algo para vender. No, no, no. Bueno, yo lo voy a poner. O sea, yo voy a andar de aquí para allá todo el rato. O sea, todo va a estar automatizado. Y cuando haya dudas, ahí estoy yo pues de gerente. Pero no está automatizado. Gerente, mami. Tres para los ochocientos. Ah, de hecho anoche ya habíamos llegado a los ochocientos en YouTube. Nomás que ya sabes, la raza se desuscribe por estupidez. Te equivocaron. Ay, mami. No, es que la clásica, güey. Siempre hay un estúpido que dice... Ay, güey. Ya es noche. ¿De qué canal me desuscribo, güey? Ay, de la Llelpe Games. El piso va a ser de oro, ¿ok? Porque hay lana. Eres Dundee, más Dundee. Dueño de la feria de Dinsdale. De hecho se llama... Ah, es cierto. Paloma, tú no viste el letero que estaba en la entrada. ¿En la entrada de qué? Pero no se trabó. ¿En la entrada de qué, pelotudo? En la entrada... En la montaña. El monte de Roosevelt. ¿No me dejaste ver la montaña? Qué sorpresa, que no sé qué. ¿Qué puta? No, mira. ¿Qué pasa? Oye, el otro día me radiaste cuando ya me había ido. Las vergas nevadas. Ah, ya te he escuchado. Y las vergas nevadas. Como si se pesera en inglés. O quién sabe, la verdad. Nunca me hubiera puesto a pensar como si se pesera en inglés. En mi puta día. Está bueno. Oigan, ¿se puede poner un huevo? Donde tú quieras, pues. ¿Qué es esa mamada, loco? ¿De dónde sacaste tanto de esa madre? De la mina. A ver, vamos a explicarle a ese huevo. Sí sabes que en Karmaland los developers, o sea, no los güeyes que están en Karmaland, los developers hacen construcciones y hacen sus chingaderas y la mamada, ¿verdad? En dicho caso, si vamos a hacer un evento o una construcción mamalona para que sea el evento, podemos usar creativo. Pero no te quedas con nada de eso. Nada más se usa para construir y decorar. ¿Y esa regla de dónde salió? ¿Cuándo salió? De huevos. No son muchas cosas las que estoy utilizando, de todas maneras. Nada más para decorar, para que sea bonito. ¿Por qué pones una tierra aquí, güey? Es que me voy a buscar la... Pendejosa. Es pinche Carlos, güey. Ya la voy a tener que buscar. Se ve bien culero, güey, la tierra esa. Ok, entonces, si yo quiero hacer un monumento a Jesucristo, lo puedo hacer desde el creativo. Pero... No, eso ya es villa, pero se complico. Pero, o sea, tiene que ser algo para todos, o sea... Es un evento. El Steven está haciendo una montaña rusa y es un evento y es un capítulo, entre comillas. ¿Y sacaste materiales del creativo para hacer esto? No saqué, güey. Estoy sacando. O sea, hizo toda la montaña rusa. Ah, bueno, menos mal. Ánimo. Vamos a verlo de otra manera. Hizo la montaña rusa con sus propios recursos. ¿Me explico? Ajá, exactamente. Y está decorando con creativo. Ok. O sea, se tiene que preguntar a todos, pues, que si se puede hacer y que... Bueno, se tiene que preguntar al Chris, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Ajá. Te puedo matar aunque estés en creativo. Pinchato, mamón. Oye, ¿por qué no tengo puerta aquí en mi puesto, loco? Porque tengo que brincarme la barda. No, güey. Ah, pinche producción. Digamos que también queremos hacer una iglesia y una cárcel y esas madres. Esas cosas no se ocupan tantos recursos y todos podemos ayudar a construirlas. ¿Y la ven, Carlos? Sígueme, güey. Sí, producción culera. Se supone que tú tienes que entrar, o sea, tú vas a entrar por atrás, porque eres un trabajador, güey, del estado. Pero tú tienes que entrar por acá, güey. ¿No me sigues? Sí, déjame llevar este carbono. Entonces, y ya sales por arriba, pues, por la casa de Chris. Pero no hay entrada para acá, güey, para la parte de atrás. Voy a poner una puerta. Ah, bueno, bueno, güey. ¿Al lado de mi casa, güey? Va a ser un pasillo, entonces, para entrar aquí a dos puestos. Y ya construíte allá al lado de mi casa. Y este puesto, ah, ese es del tiro al blanco, ¿no? Tiene una referencia, tranquilo, chingado. Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Ah, ¿por qué no hay lag? Qué lindo. Porque se está guardando. Ah, valió verga. Hablaste muy temprano. ¿Con qué vamos a pagar? ¿Con petitas de oro? Es lo que le dije a Carlos. Nosotros ya estábamos hablando de eso. No, dije que no. Dije que... Ah, ahora no, ahora no. Te va a pagar con pepas. Con pepas. Pero tú pones el precio. Pepas de oro. Steven, ¿qué pedo con las perrugas? ¿Aquí eres? Preguntas personales. ¡Astú! ¡Hostia! ¡Ah, Dios mío! ¿Qué es eso? No esperaba que hubiera tantos. ¿Y, güey? ¿Por qué no se me ven los cofres, güey? ¿What the fuck? Qué miedo. Pensé que iba a decir los huevos. ¿Tan perrón? ¡Tía Lupe! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me puse varios loros. Por eso me imaginé. No, el chico... ¿Qué tipo de Lupe? ¡La familia! Les te va a conocer. ¿La llanaré? ¿La llanaré correspondiente? ¿Esta pasa? Allanaré, 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 allanaré tu morada Y tu rosita ¿Qué estás haciendo, Steven? Comiéndomelo Aparte ¿Cuánto puedo cobrar por mi pollo? Pues, aviéntate un buen patetazo, como habías dicho 3x2 Los miércoles Entonces, a pura pepita Mmm, yummy A ver, nomás podemos pagar con pepas Oh, que la verga Cambio pepas por polla Sí, puras pepitas No sé, 3,99 por un pollo Tengo contados inventarios y veo que me falta dinero O pollas O pollas Yo creo que tienes una corriente Ya está, ya pueden venir a mi puesto Ah, es una corriente ahí Sí, yo creo que es eso Ya pueden venir a mi puesto, está listo Güey, pero acomodate la, acomodate la puta pecera mamón Pon nalgas o algo Nalgas Pon de nalgas ahí Esa madre, loco Pues, ayuda si quieres, carna Todo lo quieres Tan rápido Pues, estás usando el creativo mamón Pues, lo estoy haciendo que acabo de empezar ¿Y cómo salgo de aquí a la verga? Pues, valiste Ponme agua Ponme creativo Ponme agua Calado Haz una fuentecita a todo para salir No va a ser feria ganadera Va a ser feria de todo aquí Va a ser feria de todo Oye Con la vaca y los Puedo competir yo Puedo competir Mira, voy a hacer que cochen unas ovejas Y con esa cochada Voy a sacar la mejor oveja del condado Ya sé que va a ser No sabes No hagas spoilers, por favor Que mamones Dejen sacar a la ovejita, mamones Se comió el pasto Tiene hambre la culera Espérate, güey Estás comiendo Neta, neta, güey Viene arrastrando la cabeza por el piso Estaba a ir a nombre A huevo Va a ganar Se va a poner bien mamada, güey Todo quiere comer Aquí lo voy a tener Para que se alimente sanamente Como debe ser, hijo de su chingada Tosquitos Y un tónico de la ovejita Se dice Shuffle Shuffle Shuffling Everything you shuffle No, 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 no Perra Mami, está chipiteando Un pinche trove No, mamón Está chipiteando, güey No, mami Estamos patontos Ira, Ira ¿Qué te dije? De este puto Araña Ay, matalo a la verga, hijo de su puta Mami No, mentira No, mentira No es digno Bestia, medio bambú No, mami Los delfines se murieron Es que no le puso algas al pendejo Ahorita le pongo más y pongo más La bestia Zorro, bebé Y zorro, papá Aquí voy a poner 10 zorros, Carlos Y toda la sorpresa Ay, güey, no me traje la correa, güey Pero lo va a tirar ¡Huelo! Mira este caballo con manchas negras ¿Dónde están las nalgas? No las veo yo Este caballo güero Que será bueno llevarme Caballo güero Igual luego consigo otro A ver, este Hay como 100 delfines ya Yo digo que los negros estos tienen más Más corazones Este está bien chido alto Pero no tiene vida Acaba de poner un becerrito ¡Uh! Pura sangre, loco Pero no tiene tantos corazones ¡Vamooos! Bueno, voy a llegar a mi casa, perros Ah, travesía realizada Ok, todos salgan ctp conmigo ya Bienvenido a mi baraja Mira, bienvenidos A CIS RIGHTS Sí, mi flechito La verga Me vayas Ok A la izquierda Sale un gran Al sol rópico Y todos Todos los juegos Comidas Izquierda, güey, mi derecha, pendejo Se encuentra La famosa ¿De dónde? Era esta Así que agarren cada quien un vagón Porque la vamos a inaugurar Karim está volteándose acá, güey Sí, incómodo Bueno, vamos a seguir a Karim Cristo, obviamente Ya es noche Por puto, por aquí Súbanse, súbanse, súbanse Váyanse, váyanse, váyanse Yo voy atrás Pero no te vayas directo, eh Eh, espérate, espérate ¡Aaaaaaah! Tiene un poco ¿Sabes por qué está padre? Porque no hay lag, güey Vean el caballo esqueleto Está bien precioso Karim, qué pedo ¡Karim! Se atende Yo no fui Dios mío Karim Fine, fine Verigú Verigú Aquí vas a agarrar un arco Vas a pagar Dos pepas Por cada flecha Aquí está el dispensador De flechas Dos pepas Y tienes que dispararle al que quieras No se ven los numeritos Pero yo voy a ver Cada cosa de estas tiene un número De uno al tres Y eso significa La cantidad de pepas Que ganas Pero tiene que ser uno por uno Porque no mames Me viste darle al tres Y valió mil Pero tienes que decirle De dónde tiene que disparar No mames De aquí donde está Yonka Todavía está en proceso Es la beta Ok, es la beta Un lingote de oro Y le vas a picar Aquí puede haber Más dorada Diamante O comida Es a tu suerte Acá hay esmeraldas Y más comida También vas a la suerte Pero dejes de picarle Sin poner Jueguen Pendejos Oye ¿Tú pusiste el presupuesto ahí ¿O qué? De los premios Aquí puedes tirar Chingaderas de nieve También Pero no hay premio Porque no se me ocurrió Nada más Acá no hay nada Porque no he puesto nada Pero aquí está La familia De la De la paloma No mames Pone una antorchita Por lo menos Aquí Y este La bandera Agarras un pez Y te pones aquí Y tienes que Lanzarlo Y Ay, qué perro La mamá La chilo Y el que iba más lejos ¿Cuánto pez? Pudú ganas Una pepa Agarró la pepa Aquí se le cayó la pepa Llegó la pepa Llegó la rosa Acá Había el cine Aquí está la línea Donde tienes que poner Para lanzar Acá hay pandas Volteados Viste, viste A los rusos Siempre llevan la pepa Eh, quién me robó Mi hueso ¿Dónde están los delfines? Aquí caminan Aquí caminan Aquí están metidos Se murieron todos Este bien Tienes que poner arena Aquí están Para eso están Ramón Tienes que poner Pinche arena mamón O sea, te van a morir otra vez Aprecien un buen Un buen zoológico De panditas ¿Y ese por qué está Volteado? Aquí había gatos También se murieron Y aquí había osos polares Aquí siguen los osos polares Y ya ven los No se han muerto ¿A qué vas a poner changos? No pues Qué buena imagen Tienes el lógic Oye, y atrás de ellos ¿Hay nieve también? ¿O qué es eso? Arena Esta arena ¿Por qué no pusiste nieve mamón? O sea, le pones arena A los osos polares En vez de a los delfines mamón Qué oscuran los tiempos Qué pedo Me lo ha puesto más nieve Estoy experimentando Malditos Malditos zoológos de mierda Oye ¿Y por qué no avientas dos Y ves si mueren o viven Y ya después Sigues aventando más La fauna La fauna también Porque eres inmortal Ah, estás en creativa No Hasta la próxima ¿Qué mobo? Esta tía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No por otro lado No mames Cuatro pepas Y son Te puedo poner tres pechas en el pito Yo me voy Yo me voy Yo me voy Pue un repetition Podigo haber pegas Puedigo haber pegas Jules usalo, usalo Oh Código haber pegas Gracias por ver el video.